Música Papi, ¿encontraste algo? Ni nada, las tetas tienen que estar aquí escondidas Porque en algún lado ellos ponen las tetas Pero no veo ningún cartel que diga Nalga, nalga, nalga Papi, yo tengo tremendo miedo No tengas miedo, Maray Cállate la boca que nos van a descubrir Si nos descubren, ¡vamos presos! ¿Pero qué te estoy diciendo? No vale la pena, papi Sí, sí, sí vale la pena Porque una teta y una nalga es muy cara Bueno, te va a salir más cara la fianza en una caja ¡Cállate! Me pareció hoy ruido No Cállate allá, vamos a revisar esas aguetas Ahí tienen que haber tetas ¡Cállate! Estoy diciendo que nos van a coger No nos van a coger ¡Bájate, corros! ¡Bájatelo! No veo Guárdame los espacueros por algún lado Maray, guárdame los espacueros No, pero ¿qué ahora no veo? ¡Bájatelo! ¡Cállate! 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 ¡Que nos van a descubrir! ¡Papi! ¡Súbe de esto! ¡Porque así no ven! Es verdad que sea ¿Por qué yo no veo? Vamos a abrir aquí Aquí tienen que estar las tetas ¡Ay, Maray! ¡Cállate! ¡Cállate! ¿Qué? ¿No estoy hablando? Me pareció Me pareció pedo ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué es esto? ¡Aquí no hay tetas! ¡Aquí no hay tetas! ¡Aquí no hay tetas! ¡Aquí no hay tetas! ¡Vamos por allá! ¿Quién viene? ¡Eres tú! ¡Bájate el cojo! ¡Vamos a seguir! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Ay, Maray! ¡Encontré una nalga! ¡Papi! ¡Encontré una tetas! ¡Pero hace falta algo! ¡Pérate! ¡Le encontré! ¡Mira qué clase! ¡Aquí no hay! ¡Pero qué pasa! ¿Qué están haciendo ustedes? ¿Qué pensaban? ¿Robarse unos senos y unas nalgas? ¿Y quién se las iba a poner? ¡Un amigo mío veterinario! ¡No! 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 ¡Nos las íbamos a poner aquí en My Cosmetty! ¡Usted! ¡Perdón! ¿Usted sabe qué es lo que pasa? Que ella es muy difícil para escoger las cosas. Y yo dije, bueno. Vamos a ir adelantando ese proceso. Y de repente, bueno. Pues yo le dije, bueno. ¡Entonces no hay que llamar a la policía ni nada! ¡Ah! ¡No! Escucha, escucha. A la policía no hay que llamar. A quien hay que llamar es a un cirujano. ¡Ajá! Para que le ponga a ella una cosa. Que, por cierto. ¡Qué tetas malditas! ¡Pum! Y la chica me dio... Oye, una pregunta. ¿Quién prendió la luz? ¡No! 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 ¡No!